bienvenidos a la tienda de fortnite del 14 de noviembre de 2023 y el día de hoy tenemos elote ratataque con camille sady tenemos la skin de eco caminamiento es una muy buena skin de 800 pavos tenemos el tenemos como se llama el pico estético la guadaña la guadaña de parca de 800 pavos el baile de tootsie slide y el geste boys a liar también bueno vamos comencemos con el lote de ratataque y tenemos a camille ese elote es de 1800 pavos también vienen dos diferentes estilos y ahí tenemos lo que es el pico cola de rata incluido en el lote tenemos también el papel ratus papelus en la pantalla de carga que no viene esta no viene si compran la esquina por separado así esa guadaña muchos las tienen esperando sí sí y el gesto de cambio de estilo con raptamorfosis y por eso lo hice énfasis porque ese pico hay mucha gente que lo está esperando y bueno ya camille por separado pues cuesta 1500 pavos pero sólo viene con el gesto y la mochila después tenemos a sadi que normalmente viene con él con boca abruñida boca abruñida era la otra skin la esquina masculina que acompaña a sadi ahora ya viene ya viene separada no viene no está la skin de boca boca abruñida sólo la de sadi por 1200 pavos y ahí tenemos esta skin que si me gusta mucho eco caminavientos y además se cuesta 800 pavos muy bonita esquina esta es de las mejores skins por 800 pavos la verdad por el precio es una muy muy buena esquina es de capítulo 2 temporadas 7 de ahí pues está la guadaña en la parca el pico de 800 pavos que mucha gente también las lo ha estado esperando aquí está al fin 800 pavos tenemos el gesto tootsie slide por 500 pavos y después tenemos el gesto boys al aire 500 pavos este gesto entonces tenemos el lote de el ratataque con camin está ahora está muy pequeña la tienda y se tienda diaria ha estado pequeña todos estos días no hay manera de ver más cosas porque esta skin la verdad que si me gusta mucho de que caminamientos por 800 pavos caminamientos por 1500 pavos caminamientos por 1500 pavos caminamientos por 1500 pavos caminamientos por 1200 pavos salen normales sale bastante 6 bastante seguidos a 10 pavos no hay bronca con esta skin es fácil de conseguir porque sale sale muy seguido en la tienda la que no sale seguidas es la parca a este pico de 800 pavos casi no sale la verdad casi no sale la verdad casi no sale la verdad ese pico si lo esperan mucha gente y esto yo creo que lo mejor del día de hoy para mí se me hace estas dos skins la skin de eco caminamientos y el pico de de parca es que la skin de eco caminamientos cuesta 800 pavos la verdad está muy barata y ya la de camille pues ya cuesta 1500 y trae dos estilos y un gesto que es pero el gesto solo es para ella para cambiar para cambiar el estilo voy a traer la mochila también no está mala mochila la verdad esta mochila pues combinaría con muchas skins de mujer y este es el cambio de estilo de ratataque camin para los niños rata ahí está ahí está su skin de los niños rata y pues esa sería toda la tienda del 14 de noviembre de 2023 básicamente pues es solamente camille por 1500 pavos o el lote completo de 1800 esta sal y por 1200 tenemos a eco caminamientos que les comento para mí es la mejor skin de la tienda de ahora de hoy no sale muy seguido y aparte cuesta 800 pavos de ahí está el pico parque que tampoco sale tan seguido y es muy esperado también tenemos el gesto tutti slide que ya cada vez sale menos este gesto y si cuesta 500 pavos y el gesto boys a liar por 500 pavos este gesto es más o menos nuevo y la única reactiva si es la de camille bueno no es reactiva y este es el gestoogue ehh mori vamos a usar no la esquina reactiva y si no es regalas online de un pase de batalla y este es el gesto tutsis light pero estamos hablando del gesto en no las que no se confundan estamos hablando del gesto ambos cuestan 500 pavos en esta si se vende esta si es de 800 pavos eco camina vientos de 800 pavos están a muy buen precio es una muy buena esquina mejor esquina la tienda yo creo lo que vale la pena en la tienda y también está el pico parca de 800 pavos después tenemos a sadi por 1200 pavos no está cara 1200 pavos y vienen tres estilos que hay que desbloquear haciendo algunas misiones tenemos el atuendo de camino la skin de camino por 1500 pavos o elote por 1800 elote incluye una pantalla de carga extra y un papel extra un papel de armas y el pico la verdad que vale la pena elote por 300 pavos más porque trae el pico el papel y la pantalla de carga extra son las tres cosas extras que trae el lote a diferencia de comprarla por separado y son trescientos pavos o sea de 1500 a 1800 y pues para mí lo mejor de hoy fue el camino a vientos por 800 la verdad 800 pavos es así también el pico vale mucho la pena también lo recomiendo vamos a ver si podemos saber el pico de parca este si vale la pena y bueno cuesta lo mismo que la skin de eco caminavientos 800 pavos 800 pavos de ahí pues tenemos los dos gestos tootsie slide y voice a liar y el gesto voice a liar por 500 pavos si entonces esta es básicamente la tienda de el día de hoy del 14 de noviembre de 2023 es camin con el lote de ratataje sadi por 1200 pavos camin está en 1500 o elote de 1800 está eco caminavientos por 800 pavos y el pico de parca por 800 también muy buen pico el gesto tootsie slide y el gesto voice a liar y esa es la tienda de 14 de febrero de 2023 14 de febrero 14 de noviembre de 2023 saludos a cristo a christopher grados a dylan elizondo a josé méndez saludos a john rm saludos a y gael saludos a álex lizárraga saludos a omar pardo saludos a kevin saludos a josé espero que les haya gustado algo espero que les haya gustado algo espero que les haya gustado algo espero que les haya gustado un saludo